Realizar el traslado de un árbol es una actividad extraordinaria para conocer cuando un árbol está en la zona de una obra y se cuenta con el permiso de manejo silvicultural se busca el lugar donde se trasladará el árbol con la aprobación del jardín botánico profesionales expertos verifican primero que el árbol no tenga nidos ni polluelos para realizar el respectivo protocolo de manejo de avifauna un árbol grande con tanto tiempo en el mismo sitio se puede trasladar lo primero que hacemos es asegurar el área para garantizar la seguridad del personal de la obra y el personal ajeno a ésta en el paso 2 iniciamos con una poda aérea para reducir el tamaño de la copa el árbol es bastante frondoso y necesitamos dimensionarlo para poderlo transportar y por otro lado reducir la pérdida de agua o que el arbolito no se resienta por el tratamiento que le vamos a hacer de retirarlo de su sitio actual y cómo proteger el árbol mientras se llega a su nuevo sitio una vez asegurada el área procedemos a hacer una excavación alrededor del árbol para poder conseguir consolidar el bloque de tierra y aislar el sistema de raíces para poderlo transportar una vez se cortan esas raíces envolvemos el bloque de tierra con telas orgánicas como fique o madera costal de arroz costal de maíz que permitan una desintegración o sean biodegradables cuando se plante el árbol nuevamente se dejan raíces de sostén y se asegura el árbol para evitar su volcamiento aún faltan pasos para llevarlo a su nuevo sitio una vez tenemos el árbol listo para transporte se monta todo el operativo de traslado a su sitio definitivo antes de hacer esto en simultánea mientras mientras hacíamos el paso anterior ya se ha preparado un hueco de 50 centímetros a un metro de mayor diámetro a como nos vamos a llevar el bloque en este momento ese hueco de destino se va a preparar con hidro retenedor con fertilizantes y tiene que tener unas dimensiones adecuadas para poder plantar nuevamente el árbol yo quiero ver cómo es el traslado los traslados largos y especiales requieren de grúa y equipos de transporte que eviten lesiones a los árboles en muchas ocasiones los traslados son nocturnos si estamos sobre una vía de tránsito vehicular y con la aprobación de un plan de manejo de tránsito realizamos las actividades cuando no hay servicio de transporte público para no generar traumatismos entre las 12 de la noche y las 4 de la madrugada hoy conocimos sobre el traslado de los árboles son un proceso exigente y riguroso pero el trabajo no termina allí a estos árboles se les hace mantenimiento durante tres años tiempo en el que el idú cuida de muchos árboles de nuestra ciudad